...y este es el techo ¿Qué bueno? Podés ir al techo Mirá, yo puedo hacer así Y me quedo así Y vos empezás a caminar Yo mirá, mirá, yo me voy para atrás Yo me quedo haciendo las flexiones de brazos ¡Ah, bueno! ¡Me gané! Ahí voy Quiero que hago identificar el puente Mirá, esto se la queda Y ahora tiene que llevar las piernas a la pared ¿Podés? A ver, ahí está ¿Y acá? ¡Qué dolor de cabeza! Digo sin entender qué me pasó No, yo no sé como ella Pero no quiero que me lo explique una vez más Mariano Pelufo No, es que te digo Yo no sé, mirá Mirá, tígate ahí No sé ni cómo porque subsistió Pero la cámara, ¿cómo lo hacían? No había una manera de caer Señor director, si la cámara me acompaña y usted está en el estilo Vamos a verlo nuevamente Es una especie de Televín Es una habitación, Torto Tiene una cámara Con unos brazos de metal Que no se ven Que giran junto con la habitación La habitación está metida dentro de un gran carrusel ¿En qué posición estoy? Ahí ya está girando Entonces vos recorres toda la habitación Ahí Mariana está en la parte que usted se está desnucando ¿Y cómo se cae? ¿Pero cómo se puede caer? ¿Cómo cae en el pecho a la pared? ¿Cómo cae ella? O sea, mi problema fue las piernas O poner las manos Pero las manos las puse ¿Ves que estoy pasando? Te pensaste a reír y te quedaste mucho rato No, puso la cabeza Estaba sin comer nada también Estaba con uno de esos yogures que te regularizan Es que si hoy de vuelta me invitaras A esa famosa casita Me volvería a pasar Sigo sin entender Entiendo yo cómo es Mirá, es como la película de Fred Astaire ¿Viste la que? Sí, la mujer De repente empezaba a bailar en la pared Bueno, es ese mismo principio Ah, entonces lo mismo Venían robando desde Fred Astaire Pero claro No, yo soy la única que nunca ha entendido No, no, está bien Gira la cámara junto con la habitación Claro Pero la habitación giraba La habitación es una habitación Es una madera puesta Adentro de una gran rueda Entonces, cuando la habitación gira Y la cámara también gira El piso siempre lo ves abajo Pero estás girando todo Pero Mariano ¿Qué hijos de puto ustedes? Sí, exactamente Ahora me doy cuenta Mariana ¿Cómo era la situación? No sé si ya no me acuerdo Y ahí directo Hacerme una tomografía en la cabeza Qué feo Lo que hicieron Y aparte es que yo ya no me acuerdo Yo era tan joven Mira, a veces parece un hijo mío Del primer matrimonio Estás igual Sí Y vos te caes Mariana Porque Perufo tira todo su peso A un lado y te hace caer ¿Vos sabés? Ah, ¿qué es esto? Sí, sí Ahí yo hago un giro invertido ¿Por qué no me caigo a eso? Porque todavía Perufo estaba delgado Porque ahí el piso estaría a la izquierda Digamos ¿Ves? Yo estoy haciendo la vertical Y vos estás sentada en el piso ahí Claro Ahora voy a girar Ahora vuelve a girar Y la gravedad me lleva las piernas para abajo Ay, vas girando la cámara Que tanto que no lo puse Te lo enseñaron ahí Y a vos no te enseñaron nada Vos fuiste el culpable entonces Claro Es lo que vos Y mirás mucho rato en esa posición Mirá la destreza que tenía eso Ah, me entiendo Y ahí cuando él hace eso Es que a mí me provoca la caída Que puede explicar mucho De los problemas que tengo hoy en día Ahí cuando vos Que lo vea rolón esto Esa fue la parte que vos dijiste Pero esto es una papa Perufo se la da de bueno Pero es lo más asqueroso Yo tengo que decir Que él estaba re preocupado Cuando terminé Cuando salí ahí Y yo que no quería manifestar Lo que había sido en mi cuerpo Este golpe Dije No, estoy perfecta No, listo Chau, nos vemos Gracias por todo Que fui directo Con la polerita de acrílico Ojo, Mariana Está todo bien Fue un fenómeno Con la polera de acrílico Mariana no podés negar Que es una luchadora Y que ella te la va a arremar Hasta luego Impecable hasta Pero hasta el final Chau, hasta luego Chau, cuello, cuello ya Mamá, por favor La compañera No se nota Digna para ir en el Titanic Pasado el tiempo Pasado el tiempo No sé si esa causa prescribió No sé siмы en el Titanic